¡Hey chico! ¿Estás bien? No lo sé, Mario. Yo no creo que... No vine de tarde a vos para verte a recogiar. ¿Tú? ¡Migos! ¿Están aquí? Yo no lo puedo creer. Sabía que no tenías jefe de mecánicos, pero no que no tenías equipo. Dijiste que no volverías. Bueno, no es algo que decidí yo. Mal de qué día despedirse. ¡Adiós! ¡Listo! ¡Satisfecho! Bueno, escucha. Si corres como a reglas calles, puedes ganar esta carrera con los ojos cerrados. Ahora vuelve a la pista. Señores, estamos de vuelta. Cuido, Luigi. Van contra profesionales en los bits. Tienen que ser muy rápidos. No sabrán quién los golpeó, Doc. Niño, puedes derrotarlos. Ven a una velocidad que te funcione y recupera esa vuelta. ¡Adiós! ¡No! ¿Darrel? 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 ¿Darrel está muendo? parece que Matuija tiene un equipo en los Beats y mira quién es su jefe de mecánicos ¡Oye! Mira, ¡Darrel! Dédame aquí, ¡claro que se ve!